Música Amigos, aquí estamos, aquí estamos en la azotea donde dijimos que iba a ser nuestro segundo cuarto donde podríamos grabar Y pues estamos aquí, pues nada más para decirles que no he tenido que hacer otro video, no tengo que hacer porque ahorita he estado ocupado Pero pues hago este video para que ustedes aquí abajito me comenten y no sé, me digan lo que quieren que yo suba en este canal Si quieren que suba blogs, que suba retos o que suba escenas cortas de cualquier tipo que ustedes quieran Solo ustedes comentenme aquí abajo y díganme si quieren que haga retos, blogs, escenas cortas de los que ustedes quieran O reflexiones o algo que a ustedes les gustaría saber para que yo las empiece a hacer Porque pues a veces no tengo que hacer lo mismo de que estoy ocupado haciendo otras cosas, tarea y entrenamientos Y mis clases que tengo de teatro, de actuación que tengo y por eso es que no he podido tener tiempo de hacer un nuevo video Y por eso he estado ocupado en estas clases, nos han estado dejando muchas tareas y no he podido por eso hacer un nuevo video Algo bonito para subir el video pero por eso les aviso para que me digan que es lo que quieren que yo suba en el siguiente video Y pues estoy aquí al aire libre Me subí aquí a la satea para decirles ya que no se ve aquí Y pues hay para que me digan lo que quieren que suba y nos vemos en el siguiente video